Cálcer, me pegó. Mire, mire cómo tiene. Ay, 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 ¿qué tiene Don Vito? Cálcer. ¿Pero dónde exactamente? En la mandíbula. Dice que le proviene por una muela, por uno, sea aquí o aquí, le revienta otra, otro, como una silla. Después, a lo tiempo, se le va secando, pero le tengo que salir a lavar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy nos encontramos aquí en un hermoso lugar de Guatemala. Hoy nos dedicamos a abrir casos nuevos, ¿verdad, Diego? Así es, muchachos. Hoy venimos a visitar a Don Víctor, creo que me dijeron. No estoy tan segura, pero creo que es Víctor. Él padece de un cáncer en la mandíbula. Entonces, decidimos venir a visitarlo hoy para que él nos cuente la historia. Ojalá y a ustedes les parezca interesante esta historia, ¿verdad? Y quieran apoyar a Don Víctor, que me imagino que sí necesita bastante de la ayuda. Hoy venimos de parte de Carla Johanna Salvador. Ella envió una remesa para que abriéramos casos nuevos. Entonces, acompáñennos a visitar a Don Víctor. Hoy venimos de la noche a visitar a Don Víctor. Hoy venimos de la noche a visitar a Don Víctor. Es que miren cómo se mojó la Alison. No van a empezar que ando orinadas. La Alison metió agua. ¿Es mentira, Seri? Bueno, acompáñennos a conocer. Buenos días. Buenos días. Permiso. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, algo maliado de esto. Mire, madre. Cáncer me pegó. Mire cómo tiene. Ay, Dios mío. ¿Y ahí qué tiene Don Víctor? Cáncer. ¿Pero dónde exactamente? En la mandíbula. En la mandíbula. Dice que le provino por una muela, dice. Ah, o sea que le quitaron la muela. ¿Cómo fue? No, fíjese que ya los troncos tenía ahí. Pero que se me hace que es por el cigarro comer. Fumaba. Fumaba bastante. No creo, ¿verdad? Hubiera sido una garganta, pienso yo. No, fíjese que dice que la mandíbula, una muela y esa muela le pudo y le pudo la mandíbula. Y eso es lo que le hagan. Viera si tenía ampollas ahí adentro. Oh, sí. No puede. No quiere. No quiere. Ahí mire. Y para comer a Don Víctor. Me duele. Me duele. Mira qué sacrificio hace, viera. Tiene que comer como que fuera. Sí, por un nene. El doctor dijo que comiera sopía. Pero a él no le gusta. Todo licuado. Pechuga licuada. Todo licuado. La pechuga licuada. Pero a él no le gusta. ¿Por qué, Don Víctor? No me pasa, Don Víctor. No me pasa, papito. ¿Para qué comer, Don Víctor? No me pasa, papito. ¿Y cómo hace para comer, Don Víctor? Lo poquito que pueda comer. Más que todo está tomando la leche insurita. Es que él no puede masticar porque le duele. Me duele. Todo es líquido. Esto es lo que tomaba. En Shure Advance. Solo pan, atoles, verduras bien suavecitas, cocidas. ¿Usted es la esposa de él? Sí, yo soy la esposa. ¿Cuántos años tiene, abuelito? 80. 80. 80. Soy de 1942. 6 de marzo. Acaba de empezar a los 80. ¿Y hace cuánto tiempo que le dio el cáncer? Ah, ya tiene. Del año pasado, cuando casi empezó la pandemia. Antes ya lo tenía. Empezando estaba entonces. Sí. Pero por la pandemia él ya no se pudo tratar. Ya no se le pudo llevar con médico. Hasta ahora que ya después que ya él estaba mejor la pandemia, se pudo sacar. Pero ya demasiado tarde porque él ya tenía. Lo tiene muy avanzado. ¿Qué le han dicho los médicos? Que es cáncer. A él mismo se lo dijeron. Y ahorita está él medio bueno. Ya le sanó todo ahí. A pura medicina de vegetal. De vegetal. ¿Qué es lo que toma, mamita? De esta medicina, mire toda esa. De Montecito, mire todo eso. ¿Y eso dónde se lo recetan? Aquí en Guatemala. Sí, cuidado. En realidad. Pero ahora están nada más a Mazatenango. Lo están llevando. Mi hermana. Por eso. ¿Quién nos ayuda, mamita, a cubrir estos gastos de medicina y de médico? Pues fíjese que... Que paga que como el patrón de él trabajaba, le está pagando su quincera. Y... Ahí vamos. Y los centavitos que yo voy ganando con el carro. O sea que aquí usted alquila este pedacito para poder... Para poder... Para poder yo comprarle su medicina, su leche. ¿Y cuándo le pagan por...? Doscientos. Al mes. Al mes. Sí, a veces. Aclaramos que el carro no es de mucha, no van a pesar. No. Ellos se lo rentan ese pedacito. A veces hay, a veces no hay carro. ¿Y no tienen hijos de mamita? Solo uno, pero él tiene su familia. Tiene su familia. Tiene su familia ahí. ¿Y no los ayuda? Más poquita. Una cosa poca. ¿Y aquí es propio? Es de él. Yo no tengo nada. ¿De quién es? De mi hijo. Sí. Aquí estamos con él. Sí. Pero la casita ya está toda chalata. Miren. Yo con pedacito de lámina y compuesto para... Pidiéndole a mi hijo. Sí. Para poder tener el carrito ahí va. Para poder ayudarnos. Así que a eso voy piscando. Yo le digo yo. A mi hijo. O sea que ustedes dos viven aquí solitos. Solitos. Sí. Solitos. Sí. Solitos. Miren que pasamos trabajo. Si conseguimos para la medicina, ya no conseguimos para la comida. Si. Ya no conseguimos para la comida porque más precisa su medicina. Sí. Miren que yo me pongo al tanto cuando él se me enferma. No sé qué día. Se me enfermó. Se le vino una hemorragia. Una hemorragia que él ya una vez estaba todo... Débil. Débil. Todo. Él ya no contaba. Nosotros con él. Se le ponen a ver. ¿Y cómo? ¿Y por qué le provocan esa hemorragia? Sí. Sí quiero saber. ¿No le han dicho? No. Dijo usted con el doctor eso. Sí. Ya. Se le hizo doctor eso. Se le hizo exámenes. O sea. Faltaban otros exámenes. Ya no tuvimos. Dice que vale más de tres mil. Dice que es una cosa que le iban a meter aquí para ver examinarle bien el estómago de que le provino eso. Pero nosotros ya no tuvimos dinero para llevar a hacer el examen. Hasta escuela. Entonces ya no me hicieron. Sí me llevaron para la Liga del Corazón. ¿A la Mazate? Sí. A la Mazate. Ahí me llevaron. También. Sí. Estoy afectado. ¿Y qué le dijeron allá en la Liga del Corazón? Que tomen mis pastillas también. La medicina para el corazón. ¿La pastilla de diario? La mitad se toma para... La mitad me tomo cada las diez. ¿Y esto también tienen que comprarlo mamita? Sí. Ahorita ya se nos va a terminar. Ya compramos ese frasco. Miren. La mitad se está tomando de lunes a viernes. ¿Quiere decir que lo poquito de dinero ustedes lo invierten en pura medicina? No solo medicina. Y aparte tiene que ver qué come. ¿Qué le puede dar? Porque no puede comer de todo. Estamos comprando maíz. Porque hoy no hay tiempo para sembrar. No puedo sembrar. Ni ganas. Porque estoy malo. Me imagino abuelito. Hasta cinco tareas sembrados. ¿Sí? Sembrados sí. Maízal papito. Maízal. Dos pico pajas sentaban en la casa. Pero ahora ya no se puede. Ya no pudo estar triste porque ya no lo pudo hacer. Pero ya no hay como. El día no aguanta. Y pagar no alcanza el dinero. No trae cuenta tampoco. No, no, no. No es lo mismo va que no. No. Ya el maíz está caro. Ahora mire papito. A ciento setenta y cinco está aquí. ¿En Victorio eso le duele? Me duele madre. Me duele la mandíbula aquí mire. Mire como aquí abajo mire. Mire como aquí abajo mire. Me duele. Quiera que cuando se le pone así. Boludo. Sea aquí o aquí. Le revienta otra. Otro como nacida. Después al tiempo. Se le seca. Se le va secando. Pero le tengo que salir lavando. Yo le lavo con hierba al cáncer. Con sal. Me dijeron también que le lavara con sal. Ni nada. Después le hago lienzos. Y le lavo con jabón prote. Ay mire si yo. Así me paso. Y esa matita. Y hierba al cáncer. Y hierba al cáncer también madre. Sí, y hierba al cáncer. También dijeron que era tomado. Ay yo que no le hago así. Lo bueno que usted debe estar al pendiente. Sí. Ay sí. Ustedes están uno para el otro. Sí, sí. Vea que él a veces se porta malcriado y bravo conmigo. Pero yo como digo. Ay le pido a Dios que me dé fuerza. Ay sí. Que tenga la paciencia. Porque también para él ha de ser difícil. Sí. Porque está malo. Es parte de eso. Que él ya no se puede desempeñar como lo hacía antes. Como trabajaba. Exacto. Y me imagino. Yo no mantenía aquí mi madre. Ha sido un hombre de trabajo me imagino. Sí. Venía del campo. 50 años trabajaba en esa finca donde trabajé. Por eso es que le están mandando sus 700. Si quiere ahí me va a pagar mis tiempos. Ah le dan. Poco a poco. Y se mande la finca. 700. Pero no es nada para todos los gastos que tienen que cubrir. Ajá. Yo me imagino que ahí se va todo el dinero. Sí. Sí. Lo que me dan. Lo llevan a cada mes. A cada mes a traer la medicina. 950. Esa de montecito. Solo esto huele a 950. No. Ya terminó unas cajas. Ah. Es un como kits. Todo el combo por aquí. Son como 12 cajitas de esas. Sí. ¡Hola gran puchitos! Sí. Cada mes que voy. Cada mes. Cada mes. A veces hay que pagar como 900. A 900 o 950. Contar el flete del carro. A veces con el pasaje. A veces con el pasaje. Y hasta donde la van a recoger. A Mazate. A Mazate. A Mazate. Lo llevan con el médico. Y él le da nueva medicina. Mes con mes. Siempre es la misma. Es particular. Es privada. Sí. Es privada. Ay si sé. Alí no quisiste con eso del coronavirus. No. Alí lo estaba mandando para el ruz. Me lo hubieran matado. El abuelito enterrarme. Sí. Al matarme. Vieran él o no. Él lo aguanta señor. Porque ya es grande. Sí. Es grande. Dijeron los médicos. Que no. Así me dijo el doctor Pérez. Que no aguantaba yo la operación. Que ya era. Porque de 70 se han quedado. Yo tengo casi 80. Miren miga. ¿Qué le voy a aguantar yo? Ah. A operarle la quijada. La mandíbula. La mandíbula. Sí. No pudieron por su edad. Ya está muy grande usted. Por mi edad que no aguantaba. A quedarme voy a ir. Me dijeron. No. El patrón me dijo. Le han certificado. Que se vaya. Hacía list. Para ayudarme algo. Pero en el list. Como no atienden la gente. Por esa enfermedad del coronavirus. ¿Ves? No hagas en casa uno. Es cierto. No hagas en casa uno. No. Por eso yo ni quise salir. Ahí es lo que estamos. Cachado. Sí. Lo bueno que todavía lo apoya en la empresa donde él laboró tanto tiempo. Gracias a Dios. Tengo 50 años ahí en la finca. 50 años. De un hilo. Como no le dio su tiempo. Lo jubiló y no le dio su tiempo. Pero. Pero mira. Dios sabe lo que hace. Porque ahorita le está. Sí. Hasta que no le cobro nada. No. Gracias a Dios. Que él me manda. Me manda. Sus sentaditos. Aunque sea una cosa poca. Porque él paga todos los 50. El día. Serían 700. La quincena. Ese es. Mi gran pago. Sí. Pero gracias a Dios. Que cuenta con eso. Que me está dando mija. Ajá. Gracias a Dios. Que me está dando el señor. La intención es lo que vale. Ajá. Y ese le dijo que descansara. Que hiciera su recurso. Vino a verme aquí. Y ahí se paró. Le iba para mandar su quincena. Para comer. Él no alcanza para comer. Pero para comer. Sí. Sí. Pero Dios no los ha desamparado. No. Por la gracia. Siempre han tenido ustedes. Aunque sea tortillita. Con frijolito. Pero la han tenido. Gracias a Dios la gente. Nos han traído. Nos han traído. Sí. Nos han traído. Sí. Me imagino que debe ser duro pero. Sí. Sí es duro. Fíjese que abuelito que nosotros no venimos con las manos vacías tampoco. Va Nancy. Sí. Nosotros venimos hoy de parte de Carla Johanna Salvador Toledo. Le voy a entregar a usted esta bolsa de víveres. Que ella mandó una remesa para que abriéramos casos nuevos. Entonces aquí está mamita. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. No tengo con que pagarle. Pero ahí está Diosito. Que les va a pagar. Gracias. Bueno mamita no tenga pena. Gracias a mis hijos. Gracias. Gracias. No te desespere abuelito. Sí. Porque ya no le gana. Así me dice mi hijo. Me gusta. También está parado. También ya no le gana a esa enfermedad. Sí. Eso es cierto. Porque ahí está usted. Sí. Usted no tiene que sentirse triste. Yo me siento. Porque mire. Han venido varias personas a mostrarle su apoyo. Ah bastante. ¿Verdad? Yo es mi familia. Ay Dios madre. Tienen que sentirse contenta porque no está solo. Mi sobrina. Todas ahí vienen. Me traen pescado arreglado. Todos me traen aquí. ¿Ya vieron los conscientes? Ajá. Porque de plano usted se ha portado bien. Ha sido una buena persona. Entonces Dios. Es una rotina. Y como es el último tío. Que viene vivo todavía. Vale oro entonces. Así me vienen a decir aquí. Vale oro usted para ellos. Me están cuidando. Ajá. No me dan dinero. Pero me ayudan a comer algo. Exacto. Ajá. Ajá. Ojalá que vengan todavía. Ajá. Me extraña. Ajá. Vamos a comer pescado o no? Ajá. Primero Dios. Y está barato pescado joven. Está bueno. Vamos a comer pescado joven. Ajá. Ajá. Gracias. Para que las personas vean. Y si está en el corazón de alguien. Apoyarlo pues. Se lo apoyó. Sí pues. Ajá. soy y esperamos en dios de que que vean este vídeo verdad que son un par de abuelitos que si están necesitados de la gente porque está padeciendo de un cáncer de un víctor en la mandíbula verdad y por aparte de eso por la edad pues él ya no puede desempeñar ningún trabajo entonces si necesitan mucho de la ayuda tenemos fe verdad digo que siempre siempre hay personas que ven los vídeos y más de alguien se empeña a querer darle bendición a cada caso que nosotros presentamos entonces primeramente dios con mucha fe esperamos volver pronto verdad llego así como como hemos regresado a otros casos que hemos hemos presentado siempre hay suscriptores que responden al llamado de ustedes y si ustedes desean ayudar a este caso están los números de teléfono que aparecen en pantalla estamos para servirle busquenos en facebook y en instagram como guchapin y suscríbanse si todavía no lo han hecho y denle un like al vídeo si ustedes desean ayudar al abuelito victor entonces nos vemos a una próxima vemos 10 abuelitos